Corazón, vos me engañaste, no es que no te comprendí. Pensé que no la quería, hoy veo que no es así, pensé que no la quería, hoy veo que no es así. Si yo pudiera luchar, para tener que mirar, y así mostrarles en gran, al que olvido y que olvidar. Amor Romero, ayer se hizo dolor dolor, no dejé la vida pasar. Jamás tuve de gritarle, engañé la parte del mar. Jamás tuve de gritarle, engañé la parte del mar. ¡Gracias!